Gracias a Dios bien, un poquito más de experiencia, de lo que he ganado día tras día y año tras año. Agradecido con la confianza que me brindó el profe, y esperando haber hecho un buen debut, un buen papel en la cancha. Bueno, el rival se ha tornado un partido irregular dentro de las últimas fechas. ¿Qué piensa hacer Boyaquil City como para poder llevárselo a los dos? Boyaquil City, seguirse preparando, estamos preparando para irnos de cara contra todos. Y así buscar victoria, salir adelante y pelearla hasta lo último. De eso se caracteriza a todos los compañeros y todo el equipo. ¿Qué indicaciones has tenido en los métodos de dirección técnico? ¿Hacia mí o hacia quién? Hacia mí. Hacerla más sencilla, la más tranquila. Porque soy debutante y prácticamente a mi criterio no complicarme la vida, sino seguir hacia adelante. ¿Qué implica esto de no complicarse la vida dentro de un campo de juego, jugadas puntuales? ¿Cómo lo explicarías? Solo en la cancha lo que yo fui a hacer es con concentración. Desde que entré a la cancha de suplente, créanme que entré con nervios. Pero no con nervios de la cancha, sino con nervios de ver y felicidad a mi familia apoyándome desde las gradas. ¿En lo personal cómo te sientes? En lo personal, agradecido con Dios. Tengo 22 años, fui debutante. Y créanme que es una felicidad tremenda. Es por mis abuelos y para mí mismo. Es una felicidad. Felicidad tremenda. Lloré cuatro veces. Dos veces antes de llegar acá, en el Camerino y de terminar el partido. Hablemos un poquito de lo que han sido tus inicios. En serio tuviste un breve recorrido por la gente de Melec. ¿Qué pasó y iba acá en Guayaquil sin que te daba la oportunidad? ¿En Melec qué pasó? Aprendí bastante. Eso sí. Fui formando mi criterio. Fui formando mi personalidad. Mi físico. Y estoy agradecido también con la gente de Melec. Estoy agradecido con la gente de Guayaquil City porque me ha brindado la confianza. Yo lo menciono a cada momento porque en este momento que confíe en un juvenil. Eso es satisfactorio. ¿Es algunas metas, el propósito de la línea de adelante porque ya debutaste? ¿Cuál es la siguiente meta? Meta, no parar. La meta es no parar, seguir hacia adelante. Persistir y no desistir. Salir hacia adelante buscando un objetivo. Y pelear un puesto, una pelea sana. Con todos mis compañeros porque tengo que ser leal, más que todo. Es la lealtad hacia todos y muy agradecido con mis compañeros, eso sí. Y en el emocional se lo ve bastante fuerte y eso es algo muy bueno. Pero a nivel táctico, ¿qué puede decir de lo que le piden? Nivel táctico. La sencilla. Parar, tocar. Me caracterizo por los cambios de frente. Eso sí. Pero ahora tengo que mejorar. Ya, si eso la tengo clara, tengo que mejorar en los espacios cortos, en los espacios reducidos. En eso tengo que mejorar. ¿Qué son los que más te hablan del primer equipo? ¿Qué son los que más te dan? Los que más consejos me dan. Walter. Le agradezco a Dios por ayudarme, mandarme una persona que me ha aconsejado bastante, que es Miller Castillo. Y de ahí me aconsejan de él, humanamente, los mismos referentes del equipo, capitán, las personas que están en la utilería, los profesores. En todo momento me hablan. Sea para bien o para mal, es una crítica constructiva y tengo que acogerla de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.